La jornada de ayer estuvo acompañando a las mujeres que pertenecen a la cooperativa Mujeres, Hombres, Fortaleza y Dignidad. Muy buenos días. ¿Qué respuesta se le ha dado por parte del gobierno? Muy buenos días. Sí, ayer hemos viajado en horas de la mañana para la ciudad de Catamarca. Nos entrevistamos con el jefe de gabinete, el doctor Fidel Sainz. Bueno, ya habíamos hablado por teléfono comentándole cuáles eran las inquietudes, las necesidades y los pedidos que hacían esta cooperativa. Él tomó nota para gestionar, en su mayoría con el resto de los ministros, plantear esta situación. Yo creo que hasta la gobernadora también se lo va a plantear. En su momento creo que él, yo, todos coincidimos en que los reclamos que están haciendo son justos, son necesarios. Yo creo que más allá de que la empresa minera le haya dado la posibilidad de tener de darle el espacio físico, de darle los implementos, pero yo creo que falta lo más necesario que es que le manden las camionetas para que ellos viendan el servicio. Se va a gestionar desde el gobierno y es un pedido. Lo que pasa es que a veces es entendible que son empresas privadas que ellos tienen el derecho de elección, de decir, bueno, elijo a dónde voy o a dónde no. Pero creo que dado la situación de esta gente, de estas mujeres que son verdaderas luchadoras de esto y son fieles defensores de la actividad minera, ellos estuvieron en todos los eventos defendiendo esto y yo creo que no es lógico que hoy se les largue las manos. Creo que la sociedad, las empresas mineras, debemos estar al lado de ellos. Nosotros hemos tratado también de que a través del doctor Sainz se hable también desde allí con la Cámara de Proveedores para que ellos también colaboren mandando las camionetas, los vehículos que ellos tengan. Y bueno, yo creo que también se hizo el planteo de ver la posibilidad de asegurarle por lo menos los primeros meses el tema de los insumos. Bueno, creo que salieron conforme de esa reunión porque se los atendió. Ellos me dijeron que hace tiempo que querían hacer esto y no podían. Bueno, yo fui un mero abridor de puertas a acompañarlos para que hablen ellos. Así que después nos fuimos a verlo al secretario de Minería, también a plantearle lo mismo. Bueno, el secretario se comprometió en darles todo lo que es la vestimenta de la Secretaría de Minería. Le va a colaborar con la indumentaria, pantalones, camisas. Se le va a dar una caja de mamelucos también impermeables. Se le va a dar botines. Los matafuegos que eso necesitaban para la habilitación municipal. Creo que eso también se le da. Y la instalación de un compresor, que lo tenían el compresor, pero faltan las mangueras de instalarlo como corresponde. Ellos no lo podían usar. Y bueno, todo esto creo que es en beneficio a que ellas puedan seguir trabajando, puedan seguir llevando el sustento dignamente a sus hogares, a sus hijos. Y lo otro también que yo me enteré en esos días de que hacían ellas, yo creo que eso también es digno de resaltar, de que esa cooperativa, más allá de las necesidades que ellos estaban pasando, las dificultades que ellos tenían para conseguir los insumos, y a lo sumo tener 200, 150, 200 pesos por mes que les quedaban ellos, ellos hacen el servicio gratuito a la policía, a todos los vehículos a la policía les llevan y ellos les lavan, les hacen todo el servicio gratuito. Y a los vehículos del hospital. Entonces, creo que eso es valorable, creo que más, porque por ahí les decía yo, pero che, ustedes no tenían para comer, pero lo mismo lo hacíamos gratis. Eso es importante, eso la comunidad lo tiene que saber, porque por ahí decimos nosotros, no, no llevamos la camión de la lava en mi casa, me ahorro 30, 40 pesos, pero no nos damos cuenta que ellos, en todas las necesidades, en todas las pobrezas que ellos tienen desde la cooperativa, ellos siguen colaborando con nosotros, porque colaboran en tenernos limpios un vehículo del hospital, una ambulancia en caso de necesidad, sabe que está limpita, que ellas lo hicieron, y no cobran un peso por eso. Entonces yo creo que la sociedad se tiene que poner las pilas, y el que tenga un auto, una camioneta, en lugar de lavar en la casa, y derrochar agua en la casa, porque eso es derrochar agua y está prohibido, que lo lleven al lavadero. Yo creo que eso es importante de resaltar, y bueno, y digo, apoyar a estas mujeres en todo sentido, porque creo que se lo merece. ¿Usted a nivel local está dialogando con los proveedores mineros, o lo va a hacer? Sí, seguramente, yo creo que eso, vamos a hacer una reunión, se lo voy a plantear, se lo voy a plantear a la doctora Rodríguez también, que ella, como asesora del gobierno de la provincia, dentro de lo que es la cuestión minera, también tiene que saber todo esto, y nos tiene que acompañar, seguramente nos va a acompañar. Pero creo que los proveedores también, hablando, se van a dar cuenta, porque yo creo que los proveedores son buena gente, son andalgalenses, son tipos que luchan por andalgaladas, son tipos de gente que está luchando por todas las familias de acá andalgalenses, y bueno, y esta es una de las formas de acompañar a la actividad también, dándole trabajo y dándole la posibilidad de que coman bien, o que lleven dignamente el pan a su casa, apoyándola para que trabajen. Y lo más importante de esto, es que son 17 familias que no piden engrosar las filas del empleado público, están pidiendo que le den una mano para trabajar en un emprendimiento privado, y eso es importante.